Hay gente que se pregunta ¿Por qué en todos los conciertos Nos reunimos tantas peñas? ¿Por qué todo con sombrero Pase pronto que le explico? Pero usted es gente con arte Somos distintos Todos cantamos Somos amigos Somos humanos Tenemos un hilo Que por bandera Si quieres oírlo Por eso vamos, por eso vamos Somos los bandilleros Que vivimos todos a una Debajo de mi sombrero Mi alba blanca Blanca como la espuma Orgullo de barriero Poderio y soñador No tenemos más fortuna Que a nuestra luna Sombrero y las canciones Así que no se entretengan Póngase pronto un sombrero Si algún día le preguntan Si has vivido tu concierto Le contesto urgentemente Hoy me siento diferente Somos distintos Somos distintos Todos cantamos Todos cantamos Somos amigos Somos humanos Somos humanos Somos humanos Eres bonito Eres bonito Que por bandera Que por bandera Que quiero oírlo Que quiero oírlo Por eso vamos, por eso vamos, por eso vamos Somos los bandilleros Que vivimos todos a una Debajo de mi sombrero Mi alba blanca Blanca como la espuma Orgullo de barriero Eres bonito y soñador No tenemos más fortuna Que en nuestra luna Sombrero y las canciones Y a través De las estrellas Mi voz Viaja por el tiempo Mi alma contenta Mi pluma Mi pluma Adormece el silencio No soy producto de nadie Mi constancia es enemiga De los premios Y en este mundo Que está lleno de disfraces Y puñales que se esconden Trae unos besos No soy más rico que nadie Soy feliz con mucho Poco cara tengo Son los años En los que sabe Compensarme Fuerte Somos los bandilleros Venimos todos a una Debajo de mi sombrero Mi alba blanca Blanca como la espuma Orgullo de barriero Poemio y soñador No tenemos más fortuna Que en nuestra luna El sombrero y las canciones No tenemos más fortuna No tenemos más fortuna La huertecita por rumba La huertecita por rumba Todo el mundo No tenemos más fortuna No tenemos más fortuna Que en nuestra luna El sombrero y las canciones No tenemos más fortuna La huertecita por rumba 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 ¡Gracias!